Dime dónde estará la cosa que haga final Es de una belleza asombrosa Cuando cantabas aquellas cosas Que provocaban que yo nos abrazase Que decía que eres muy peligroso Me llamas, me llamas Y ahora siento que vengo A ver con mi amor A ver con mi cara de corazón Si es que no te lo haré a ti Dime dónde estarás aquí De la calle vas a ser Nunca ya fuera el sol Pues que no te lo haré Me llamas, me llamas Te lo haré a ti No te lo haré a ti Dime dónde estarás aquí Dime dónde estarás aquí Dime dónde estarás aquí Me llamas, me llamas Me llamas, me llamas ¡Gurízate! 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 ¡Gurízate!